Estoy muy decepcionada de ti, Violeta. Tú sabes cuánto extraño a tu abuelito. Y no se vale jugar con esas cosas. ¿De qué hablas, abuelita? De que ustedes escribieron esa nota. La escribieron para jugar. Pero es un juego que no me gusta. No, abuelita, de veras que no es cierto. Nosotros no escribimos esta nota. Mi abuelito Geranio fue... ¿Y ustedes piensan que yo los voy a creer? ¿Que voy a creer todas esas idioteces que están inventando? Es en serio, abuelita. No te enojes, por favor. Sí, no tiene que creer, por favor. Sí, hasta estupamos sin independencia. Gracias a la máquina del tiempo. ¡Ya basta! Hay cosas con las que no se debe jugar. Y una de ellas son los sentimientos de los demás. De veras, Violeta, que me tienes muy decepcionada. Jamás pensé que fueras capaz de una cocina. Está bien, abuelita. Si no nos crees, ¿por qué no nos vamos ahorita mismo para Villa Florida y te lo demostramos? ¡No vamos a ir a ninguna parte! A donde me voy es a mi cuarto. Antes de que me traguen por completo de mis casillas. Ah, pero antes quiero que sepan que estoy muy enojada. Sobre todo, muy lastimada. ¡Suscríbete al canal!